¡Hasta, hasta, hasta! ¡Los vivos! que tiene que ser aquí guillá no le pidas milagro a San Antonio a San Antonio no le pidas milagro a San Antonio no le pidas milagro a San Antonio a San Antonio que el terreno es tu padre que el terreno es tu padre ¡Venga, Negri! ¡Ara tú conmigo! ¡Venga, Negri! ¡Ara tú conmigo! ¡Venga, Negri! ¡Ara tú conmigo!